Muy buenas señores y señores, estamos en el Espíritu 3 Yard of the Dragon, vamos a continuar por donde lo dejamos en el vídeo anterior después de haber completado este nivel, solamente hicimos este nivel, Villa Soleada, aunque a su 100%, eso sí. Vamos ahora al nivel llamado Cimas Nubosas, que está por aquí, a ver que nos separa el destino, bueno, a ver si carga el nivel bien y todo eso, que nunca se sabe. De momento todo correcto, pero bueno. Sí, vale, hostia, la canción de este mundo tío, me encanta, también, la del otro, no tanto a lo mejor, pero joder, la de este es tremenda, bueno, y estos tíos que son, tienen el pelo súper rizadísimo estos tíos, que son una especie de ángeles, ¿no? Porque estos es donde estamos en el cielo, eh, 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 los rinox han desconectado el generador de nubes y no podré volver a ver el arco iris. Coño, que son niños tío, oh, oh, son niños pero total, eh, como pueden comandarnos niños en el mundo este, bueno, da igual. ¿Crees que la bruja querrá más lluvia después de ver cómo le ha dejado la cara el sol? Creo que ahí faltaban signos de interrogación, pero bueno, vale. Lluvia. Me parece que aquí lluvia, lo que es lluvia no hace mucho, eh. Son súper fáciles de matar, creo que ni siquiera nos hace daño, ese ataque de aire que nos hacen. Si mis alas fueran tan grandes y fuertes como las tuyas, podría planear por aquí sin problemas. Si mis alas fueran tan grandes. Vale, me hice lo mismo. Sí, nos enseñan a volar básicamente, que es lo mismo que los otros. Inspiro, X y luego X y ya está. Estos sí que nos atacan ya, eh. Ya empiezan a ver de mí un poco más cero. Ay, un pequeñito, o lo que sea eso, no sé. Vaya mundo este, eh, nivel. ¿Por qué siempre digo mundo, tío? Siempre me pasa en todos los Spiros. Vale, aquí el hada nos hizo alguna cosa, a ver. La armadura que llevan los enemigos les protege de tus llamas. Si mantienes pulsado el botón cuadrado, podrás derrotarlos con el ataque de embestida. ¿Os ha quedado claro, no? Por si acaso no lo sabíais en los anteriores Spiros, pues aquí nos lo dejan bien cristalino. Y menos mal, quien no haya jugado los otros Spiros, esto le vendrá de lujo. Jugado, visto, como siquiera mirar. Vaya, vaya alas que tienen estos enemigos, eh. Joder, ¿de dónde se las han sacado? ¿Se las han robado los ciudadanos de este mundo o qué? ¡Oy, este está vigilando un huevo! ¡Venga, hombre! Que te vuelves todo fácil. ¡Stephanie! Es que lo guapo de la banda sonora de este juego es que no es solamente que sea bastante buena, sino que ambienta súper bien los deberes a los que estemos, a ver. Nada. Una pasada, de verdad, eh. Bueno. ¿Cómo tardan en atacar, eh, los enemigos? Si vamos con las vestidas, es que no... No reservamos jamás ningún margen. Este nivel es más corto, si mal no recuerdo, que el de la villa, así que a lo mejor no está tiempo de hacer un par de ellos, este y otro. ¿Ricachón? ¿No me acordaba el que aparecía aquí? Vaya, vaya, mi dragón favorito. La bruja me ha encargado que vigile a estos fuelles, aunque... supongo que podría despistarme si estuviera distraído contando joyas. No te paga lo suficiente la bruja por lo que veo todavía, ¿no? No. Y hablar ladrón. ¿Cómo? ¿Que no? ¿Qué piensas hacer entonces con todas esas joyas? ¿Apuntarte a clases de vuelo? Eso ha estado bien. A clases de vuelo, dice, si sé volar de sobra, no sé. Me apuntaría a cualquier otra cosa en vez de a clases de vuelo, ¿eh, Ricachón? Te lo garantizo. Vaya, vaya, mi dragón favorito. Oh, sí, mis preciosas y queridísimas joyas. Espiro, ahora puedes utilizar los fuelles siempre que lo desees. Suerte con tu búsqueda de huevos. A este tío le dan orgasmos cuando recibe joyas, ¿sabes? O sea, ese... Oh, sí, joyitas, venid con papi. Oh, os quiero. Como si fuerais, vamos, estoy enamorado de vosotras, joyas. No había ganado dinero tan fácilmente desde que la bruja me compró un bronceador hecho con mayonesa. ¿Qué? ¿Cómo se puede hacer un bronceador con eso si la mayonesa es líquida? No, no, no es sólida. ¿Qué me estás contando? A ver. Con mayonesa dice, un bronceador, ¿sabes? Y a tomar por culo, ¿no? Pero, ¿qué clase de arma tienen? Una especie de lanzarrayos. Que, bueno, no es un lanzarrayos, es una porra con forma de lanzarrayos, no sé. Recuerda, para planear lo más lejos posible, pulsa el botón X en lo más alto del salto. Y para mantenerte en el aire al final del salto, pulsa el botón triángulo. Los mismos controles que en el Espíritu 2. Bueno, y el 1 también, solo que lo de mantenerse en el aire lo introdujeron en el Espíritu 2. Y aquí se mantiene. Coño, esa puerta está cerrada. Ahí estamos. Perfecto. Ya tenemos un par de enemigos menos. Dios, todavía sigo flipando con lo del gachón, tío. O sea, si ya en el Espíritu 2 teníamos sesión por la joya, lo de este Espíritu va a otro nivel, ¿sabes? Yo creo que coge una joya el tío y se la empieza a gincar en un momento de aburrimiento extremo que tiene o algo. No sé. Me paro a pensar en esas cosas. Más. Ah, ¿fuiste tú quien activó los fuelles? ¡Sí! ¿Las puedas conseguir que el generador de nubes vuelva a funcionar? Hay un minijuego ahí dentro, ¿no? ¿Qué coño? ¿Qué está pasando? Generador de nubes, ¿sabes? Se supone que ya hay nubes en este nivel porque lo estamos viendo en el fondo. Pero ahora va a haber muchas más y encima ha empezado a caer una lluvia torrencial. Los rinos han debido de utilizar esto para atascar el generador de nubes. Un huevo. No me digas más. Henry, Henry, coño, como el futbolista el ex del Barça. ¿No te vas a mi mundo? Ah, vale. Bueno, a mi mundo. Al amaneceres primaverales. ¿What? No me acordaba que había una zona de estas aquí. Vale, pues vamos. Hostia, no me acordaba de esto, tío. ¡Hostia! Los ladrones y huevos en el Espíritu 1 con el mismo sonido y todo. ¡Qué nostalgia! Bueno, aunque aquí hacen otro sonido cuando empiezan a huir. ¡No, que son más rápidos, ¿no? ¡Hudir! Bueno, no mucho más. Y los huevos tienen... Bueno, el diseño... El diseño de los huevos se ha cambiado, ¿no? ¡Mira aquí, puto! ¡No te escaparás! ¡Y te pillo por la retaguardia! ¡Uy! ¡Casi! Pero no. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Te puedo cazar! ¡Te puedo cazar! ¡Ahí está! ¡Un huevo más! ¡Brian! ¡Coño! Yo tengo un amigo que se llama así. Bueno, no Brian exactamente, sino José, pero... Algunos le decimos Brian. Yo no, pero... Otros sí. En fin. Sí, sí, estoy viendo nombres en los huevos y tal. ¡Qué coño! Son nombres que podrían ser perfectamente utilizables aquí en España y todo, ¿sabes? Cuando esté su juego desarrollado en América, ¿puede ser o algo así? Dios, pedazo de nube que hay ahí en medio, ¿no? Me parece un poquito tristona la jodida o dormida o algo así. No, está dormida, ¿no? Normalmente, despertamos a nuestra nube de lluvia al amanecer, pero esos malvados espíritus se están dedicando a parar las campanas. ¿Ah, que tenéis que... ¿Tenéis que despertar a la nube a base de campanazos? Joder. Normalmente, despertamos... Ya, ¿no podéis hacerle así, con el fuego, y ya está? ¿Eh? Se debería poder despertar con un fogonazo o una embestida, tío. Que yo qué sé, ¿eh? Ah, vale. Que la nube... A la nube se la suda todo. O sea, la traspasamos con la embestida o con... Fuego también. Joder. Voy a tela con la nubecita, ¿no? Es una nube inmune en nuestros ataques. Podrías darle un bociferio de la hostia, Spiro, y así la despertarías. Pero no, no, no. Hay que encender las campanas. Es la única solución. Bueno, hay que quemar los espíritus estos, ¿no? Y tienen que sonar seis campanas para despertarlo, ¿eh? Vaya sueño más profundo que tiene ese tío que está en la fase... En la fase REM, pero vamos. Constantemente, ¿eh? En la fase más profunda que hay continuamente. No. Fleje de notas musicales alrededor de la nube. El ser más complicado de despertar de la historia, ¿eh? Pero así de claro. ¿Quieres este chisme? Se ha caído del campanario. ¿De cuál de ellos? Hay unos cuantos campanarios aquí, ¿eh? Jake. Como un personaje del Resident Evil 6. ¿Quedan más huellas por aquí? Vamos a mirar, a ver. La potencia de Super Buen solamente la podemos usar en este sitio. Cuando salgamos a este portal será inútil. Se desactivará automáticamente. Hay que mirar por todos los sitios. Por todos los sitios, ¿eh? Para ver si queda alguna joya por aquí o no. Míralo. Siempre me dejo algo. Si voy súper rápido siempre me dejo alguna cosa. ¿A mi cago en la puta? A ver. No queda nada, ¿no? Parece. Si me dejo algo ya volveré aquí. Por lo pronto larguémonos a este sitio. Uy. Nos tenemos que tirar por un pozo ahí con un agujero negro en el fondo. Y nos vamos hacia otro portal de estos. Directamente. Sin pensárnoslo en segundo. ¡Coño! Es un sol rechulón. Con gafas de sol y todo. Este tiene que ligar un huevo, ¿eh? Con las lunas que hayan por ahí. Claro, el sol y la luna, tío. Se acompañan mutuamente. Es como en los seres humanos... El... Joder. El hombre y la mujer, ¿no? Pues aquí el sol con la luna. Que también no pueden haber soles homosexuales sin ligar los soles con los soles. Pues oye, es perfectamente válido. O las lunas con las lunas. También se podría dar el caso. Una luna menguante con otra luna menguante ya formarían un todo, ¿no? Vamos a coger las joyas primero. Tío, gafas de sol, un sol, ¿sabes? O sea, gafas... ¡Claro! Gafas de sol, sol. Ahí está el bit de la cuestión. Gafas de sol. Diseñada exclusivamente para los soles. Pues esa marca de gafas tiene que estar muy valorizada en el mercado, ¿eh? Porque, claro, como solamente la pueden usar los soles... Pues oye... A ver... Es que primero estoy cogiendo las joyas para ahora hacer el minicuego que hay por aquí. Vale, creo que ya podemos empezar. ¿Había que ir llevando al sol hacia algún sitio o algo? ¡No! ¿Qué quiero hablar con este primero? Nuestro sol ha desaparecido. Podríamos crear uno nuevo con nuestro caldero de fusión de lava y tres semillas de sol. Pero se apagan siempre antes de que podamos sembrarlas en la maceta. Salta sobre el interruptor para conseguir una semilla de sol nueva y tuéstala hasta que la plantes en la maceta. Dios, esto está chulísimo, tío. Hay que como que crear un sol para los habitantes de este mundo porque aquí antes, por lo visto, no había ni sol ni lluvia. No había una puta mierda. La climatología era seca, árida, de cojones, por lo que parece, no sé. Si no puedes avanzar con la semilla de sol, recuerda que puedes mantener pulsado el botón cuadrado para embestir. ¡Ah, vale! Vale, vale, vale. Porque los soles hay veces que van bastante rápido. Y si no vamos quemando el sol cuando se vaya parando, se irán apagando. Y si se pagan del todo, tenemos que reiniciar la semilla de sol correspondiente. La primera es súper fácil, como acabáis de ver. Muy fácil. Extremadamente easy. Había dejado una joya aquí, joder. Hombre, supongo que los soles cuando vayan a parar al caldero, las gafas de sol se destrozarán, ¿no? Por mucho que sean especiales para estos tipos, no creo que resistan el fuego de esa manera tampoco. ¿Veis cómo se va apagando poco a poco? Bien, tenemos que esquivar aquí el fuego este. Es curioso, ¿no? Les vamos quemando... Ah, no. Pues siguen con las gafas de sol y todo, ¿eh? Son gafas de sol indífugas, tío. Quiero unas de esas. Por si algún día me da por irme a un volcán o algo de eso, coño, que no se me tueste ni nada así, ¿no? No sé, por ejemplo, si me da por ir al Teide o algo y visitar sus partes más profundas. ¡Ay, no, 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 no! ¡Uh, justo tiempo! Me choqué ahí. Esto es muy fácil, ¿eh? Bueno, espérate, que ahora se quiere apagar más rápido... ...do normal. Vale, ya está. Estos son tres moléculas de sol que se mezclan entre sí y crean un sol verdadero o algo así, ¿era, no? Sonido un guapo... ¡Oh, qué pedazo de sol! Esto ya es otra cosa. ¡Guau! ¡Eso sí que es un sol! ¡Y tanto! ¡Toma! ¡Puedes quedarte con la última semilla de sol, como recuerdo! ¡No, no, no! ¡Aunque no creo que sirva para nada! No, me vas a dar un huevo, no una semilla de sol. Una semilla de sol no me serviría... ¡Lulu! ¡Como en el Final Fantasy X! ¡Ja! ¿Qué cojones? Y encima con la otra L también en mayúscula, no es cosa más rara. Vale, me queda un huevo, creo, y algunas joyas más. Una semilla de sol, ¿sabes? Nos quería dar... ¿Qué quieres, quemar a Spiro por toda su puta vida o qué? Cargando con una semilla de sol... ¡Ay, mierda! Cargando con una semilla de sol... ... le Spiro todo el rato no estaría muy a gusto consigo mismo, ¿eh? Que Spiro habrá pasado por lugares de lava y tal, pero cuando cae él en la lava sufre daños y esas cosas. O sea, ahora en este nivel no va a parar de llover por esto de que se han creado las nubes y tal. Aunque, joder, para las nubes que hay es una lluvia como muy floja, ¿no? Sin intensidad ninguna, ¿eh? ¿De verdad eso creéis que va a ser suficiente para salvar a vuestro mundo de algo ahí negativo? Este torbellino, que creo que solamente está disponible cuando... ... las nubes están descargando agua ya. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Pero aquí está el último huevo. Todavía no se queda un camino por recorrer. Mira, estos dos a la vez. Bueno, espérate que me he precipitado. Creo que me he dejado joyas aquí, ¿no? Míralo. Una. Ir tan rápido no es bueno por la salud. ¡Uy, que me caí! ¡Uy, que me caí! ¡Uf! Joder, estas bocas de estatuas expulsando fuego ahí. ¡A todo trapo! Pero son fáciles esquivar. ¡Clare! Si le poníamos una ahí, tenía el nombre de... ¡Claire de Resident Evil! Me faltan seis joyas, ¿no? Sí. Me faltan, me faltan. ¡Uy! Quería ir por un sitio, luego quería ir por otro y me lia o gas y me mato. Bueno... A ver dónde pueden estar las demás joyas. Joder, ¿qué? En estos niveles se requiere un periodo de investigación más amplio que en otros espiros. Es que ya es así. Esto es CSI comparado con los otros dos espiros, tío. Investigación... Intensa, profunda, detallada al milímetro. Buscando pruebas en forma de joyas. Es un no parar. Tengo seis huevos en este nivel. O sea, tengo veinte ya, ¿no? Podemos bloquear el nivel de la autopista. Autopista champiñón se llama. Champiñón. Como los champiñones típicos que aparecen en los juegos de Mario. Por una cosa así. Como me gusta este espiro, tío. Me encanta. Me encanta. Es mi favorito, pero vamos. La variedad de minijuegos que tiene. Los escenarios también. Son súper variados. Los habitantes son más variados que nunca también. O sea, es todo. No. Por aquí no. Por ahora. Tío, es que pueden estar en cualquier sitio, tío. Las joyitas estas de los putos huevos. Vale, ya está. Ya está, ya está, ¿no? Sí. Vale. Me faltaba esa solo. ¡Nivel completado! ¡Yuhu! Este nivel ha sido bastante corto, ¿no? Yo creo que da para otro nivel. No sé si hacer ahora la autopista, tío. La autopista a lo mejor dura un huevo. Y el siguiente nivel de los normales es corto ahora mismo, porque no podemos completarlo al 100%. El nivel del cráter de lava. Así que creo que vamos a ir directamente al nivel del cráter de lava. Lo completaremos hasta donde podamos. Y luego ya, pues, cuando llegue el momento de poder hacerlo al 100%, ya volveremos. Por lo pronto nos vamos de este coño, de este portal de aquí. No, no, del coño no nos vamos. No nos hemos metido en ninguno. ¡No! Nos vamos el nivel. Así que creo que eso. Vamos a meternos en el nivel del cráter de lava. Lava, lava, ¿dónde estás lava? En el siguiente vídeo y así haremos la autopista. The next one. No hay introducciones ni... Yo, esta canción es buenísima, tío. Coños, ¿cerdámenes? Pero rojos aquí. Puey, vino a ser los más básicos. Bueno, pues... Nos hemos metido en un lugar laboso, pero hasta la hostia puta de laboso, ¿eh? No hay introducciones ni finales, por cierto, de los ciudadanos en este espíritu. No nos muestran sus costumbres ni nada con una introducción. Ni hay un final tampoco cuando acabamos el nivel. Aquí empiezan los niveles a saco. Cada vez hay más Rinox por aquí. Pero no consigo que nadie salga del hotel Tiki el tiempo suficiente como para hacer algo. ¿Y dónde está el hotel Tiki? ¿Está por aquí cerca? Parece que solo estamos tú y yo. Yo me encargo de vigilar mientras tú te deshaces de los Rinox. Vigilar, ya. Te viene un Rinox, te tira la lava esa que tienes ahí detrás y la palmas directamente. ¡Una de las cajas fuertes, tío! ¿Qué recuerdos del primer espíritu? Aquí han cambiado, ¿eh? Son como mucho más metalizados. Me gusta más este diseño. La verdad. Bueno. ¡Hostia! Pero si son viejos con bastón y todo. ¿Qué coño? ¿Y con sombrero? ¿Qué? ¿Eres el inspector ganchito? ¿Qué cojones pasa aquí? ¡Coño! ¿Qué casi me da? ¡Y esa joya, eh! Estaba puesta mala idea ahí. Por lo que nos cayéramos y nos cuidábamos. ¿A dónde vas? ¿Estos quieren simular ser caballeros los enemigos de este nivel o qué cojones? Todos tienen aquí sombreritos y cosas raras. Pues no estáis invitados al hotel Tiki, que lo sepáis. Venga, hombre. No, por culo. ¡Babosas, tío! Con unos ojos que se le salen directamente de las órbitas. ¡Riki! Sí, como se rasca la oreja, eh. Se la suda que la hayamos rescatado, ¿sabes? Él sigue ahí a lo suyo. Ya dentro del huevo estaba haciendo sus cositas, creo yo, antes de salir. Es como las Pokéballs en Pokémon, tío. Que los Pokémones se sienten súper a gusto encerrados en las Pokéballs. Salvando excepciones, pues aquí, parecido, ¿sabes? Los dragones encerrados en los huevos son... ¡Wow! Felices de la hostia. Asegúrate de que tu amigo Sparks, la libélula, está bien de salud. Si su salud es baja, tendrás que quemar un bicho como esta babosa de aquí abajo para liberar a una mariposa. Lo mismo que los otros Spiros. La libélula estando amarilla está al 100% de vida. La libélula estando azul... Bueno... Tiene menos vida. Bueno, si le dan un toque a eso, ¿no? Se volverá azul. Si le dan otro toque, la libélula se volverá verde. Si le dan otro toque, la libélula no existirá. Si nos dan otro toque con Spiros sin libélula, ninguna nos matará. Igual que los otros dos Spiros. Y curiosamente la libélula sale de la nada, como siempre. Si no la tenemos y quemamos a un bicho de estos, no se comen ni una mariposa. O sea, sale la libélula de repente de la nada ahí, en verde. Mi hombre. No hay varias de áreas míos aquí, ¿eh? Casi me caigo la lava. Molaría ahora que invistiéramos estos muros y saliera lava de aquí y nos invirtiéramos todos ahí de lava. Y muriéramos todos así. Vale. Yo, 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 yo. Madre mía, ¿pero qué ha sido eso? O sea, es matando a una babosa sin darme ni cuenta y de repente ya tengo toda la vida de nuevo. Estas palmerillas de aquí, minis, las quemamos como si nada, ¿eh? O sea, que hay que hacer un pago ricachón, tío. En no sé qué momento. Míralo ahí arriba. El hijo puta. Esperándonos como siempre con su bolsa de joyas. No, la bolsa de joyas que nos falte, oye. Que siempre la tenga consigo. Es inseparable de él. La bolsa de joyas y el ricachón son uno solo, ¿sabes? Son un solo miembro. Como Spiro y Sparks. Parecido. Toma. Coge este huevo. Lo regalaban anoche en el hotel Tiki. Joder. Vaya hotel, ¿no? Ese hotel se va un poco en la ruina, regalando cosas como si nada, ¿eh? Curly. Coño, regala cosas en promociones o algo de eso. Pero directamente... Regalar porque sí, no me parece muy sensato, ¿no? No para un hotel, por lo menos. Los descuentos comerciales o algo así, pero directamente regalar. En fin. Uy. Ah, vale. Se para la música si íbamos muy cerca de aquí. No... No es nada raro esto. Nota. Ah, la bruja. Nota. En este momento el sargento Vir está llevando a cabo una importante misión. En una jaula. Mala suerte. La bruja. Intentando imitar la voz de la bruja, pero... De mala manera. Ah, sea libre albedrío. ¿Cuántos rinocs hay aquí? Rinox everywhere. Bueno, vamos a apagar a Ricachón y a ver qué hay por ahí dentro. ¡Eh, eh, eh! Me he dejado collas aquí abajo. ¿Y una llave? ¿Puede ser que hay una llave aquí también? No. Yo contestaré a la llave de la caja fuerte, tío. ¡Hostia, no! ¡No, no, no, no! ¡Se ha abierto un atajo! Maravilloso. Para volver a presidir el nivel. Me gusta, me gusta eso. ¡Coño! ¡No, hay babosas! Creo que las he eliminado a todas. He exterminado a las babosas del universo. Espacio temporal. Ah, mira, ahí hay una. Creo que se ha regenerado. O sea, babosa ya la había matado antes. ¡Hostias! Ha surgido la casualidad de que ha salido una de las de la arco iris. Del arco iris. Justo a tiempo, Espiro. Acabo de ver a dos ladrones de huevos salir corriendo por esa puerta. Bueno, en realidad me pagaron para que vigilar a su guarida, pero no importa. Te dejaré pasar para que los atrapes a cambio de... ¿Una módica comisión? Comisión, ¿sabes? Y es un pago en toda regla. Ni comisión ni pollas. Ni hablar ladrón otra vez. Muy bien, Espiro. Como tú quieras. Quizá, si unimos nuestras manos y pensamos en lo mejor, los ladrones decidirán devolver los huevos. Hombre, los ladrones normalmente no devuelven lo que roban. Pero vale, Ercachón, si tú crees eso... ¡Eh! La llave. Yo no lo había visto. Vale, vale, vamos a abrir la caja fuerte primero. La bruja Ercachón nunca le paga lo suficiente. Siempre quiere más el tío, ¿eh? No entiendo cómo la bruja sigue confiando en Ercachón después de todo lo que... Después de todas las reglas que se ha saltado ya de la bruja. Abriendo unos accesos y liberando a Sila, por ejemplo. Mira tú, la bruja... Debe de tener la cabeza un poco mellada, por lo menos, ¿eh? O a lo mejor es que no sale del palacio ese más nunca. Y solamente se entera de las cosas por sus secuaces y ya está. No se entera nada... De nada por su cuenta. Justo a tiempo, Espiro. 300, ¿eh? Gracias, Espiro. Buena suerte en la caza de esos ruines ladrones de huevos. Esos ladrones de huevos se van a enterar de lo que les espera. Es una pena. Me habían caído bien esos tipos. A ti te cae bien todo el mundo, menos yo. Todo Dios. Bueno, hay dos, tornudo ahora, ¿por qué? Otra vez. Como en el anterior vídeo. Iba a comentar que en este lugar, bueno... Tenemos un cartel como de un pingüino aquí con una boca amarilla. ¿En serio? ¿Existe maquillaje de ese color? Ni puta idea que tenía, oye. Bueno, este personaje no lo tenemos desbloqueado y por tanto no podremos hacer la misión secundaria por ahora... Que está ahí dentro. Porque necesitamos al Sargento Vir, que así se llama el siguiente personaje que podremos desbloquear. Bueno, pues para poder hacer la misión secundaria que hay ahí dentro. Así que esto lo dejaremos para cuando desbloqueemos a este personaje, ¿vale? Ahora entraremos aquí. Y aquí vamos a parar a otra parte del nivel. Que si interrumpa la música cuando estamos cerca de un portal es normal, ¿vale? No es ningún fallo sonoro ni nada. Es algo que tiene que pasar. No os preocupéis. ¿Eres tú el dragón que anda buscando los huevos? Porque me ha parecido ver a alguien sospechoso con un huevo por allí. Bueno, en este espíritu tenemos un regreso a los orígenes también. Eres tú el dragón que anda buscando... Porque la super embestida vuelve de la forma original, es decir, con las flechas en el suelo. Sí. Ahora ya podremos hacer la super embestida como lo hacíamos en el primer espíritu. Lo cual me gusta más que como estaba en el espíritu 2, a través de un portal de eso sin más. Mira, la super embestida también es para abrir el cofre este. No podremos coger todas las joyas de una vez en este nivel, ya os lo digo. Pero bueno, cojamos las que podamos. Ladrones de huevos y todo. Qué bonito. Ladrones de huevos de nuevo, la super embestida. Han querido hacerlo todo mucho más similar al espíritu 1 en ciertas cosas. Bueno, todo no, muchas cosas, digamos. Y la verdad que les ha salido la jugada para mi gusto genial. Aquí la super embestida da igual si estamos yendo hacia arriba o hacia abajo. Podremos usarlo indistintamente de si estamos en mis tendas hacia arriba o hacia abajo. Creo. Bueno. Ah, pues no. ¿Cómo era para usar la super embestida entonces aquí? ¿No había que usarla, la super embestida? Ah, pues eso es en otro momento, no ahora. Vamos. Vale, es que creo que hay que cazar a este ladrón de huevos primero, ¿eh? Luego aparece otro. Y ahí es cuando se activa la super embestida. Porque la super embestida aparece como que está activada cuando las flechas iluminan o algo de eso era, ¿verdad? Vamos a ver. Mira, por ahí va otro. Y va muy rápido. A lo mejor si activo la supercarga, podrás atraparlo. Y es verdad, le han cambiado el nombre. Ahora es supercarga, no es super embestida. Deberías atrapar a ese ladrón antes de que robe algo valioso. Ya ha robado algo valioso, amigo mío. Un huevo. ¿Te crees que es poca cosa? Que vivo con dragones y son mi familia, ¿sabes? O sea... Mira, ¿veis que las flechas están iluminadas ahora? Ahora sí que podemos usar la super embestida. Bueno, qué fácil, ¿no? Pues esto no tiene ningún misterio. ¡Qué remit! ¡Uy, uy, uy! ¡Ah, sí, coño! Ahora la caja fuerte esta, que está aquí al lado. Bueno, creo que ya podemos irnos a este nivel y todo, ¿eh? Por ahora, claro. Ya volveremos. No sea necesario volver. Vamos a hacer una cosa chula. Vamos a volver, pero con la super embestida por tal. ¿Qué cojones? ¡Yuhuu! No la podemos mantener, pero oye... Para que quede más guapa la salida, ¿no? Para que no solamente sea una rutina sin más. Las rutinas hay que romperlas un poco, hombre. Que todo el rato haciendo lo mismo a lo mejor cansa. Y como lo tenemos que hacer lo mismo muchas veces, pues oye, lo hacemos en forma distinta y así las cosas pues como que mejoran su sabor, ¿no? Bueno, vámonos. Bueno, pues nada. Creo que ya por el momento esto va a ser todo en este vídeo. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido. Que os haya entretenido. Y nos veremos con otra sesión de... Oh, vaya pausa más inoportuna. Justo donde estaba acabando. Pues eso, que nos veremos con otra sesión de juego de Nespiro 3 en breve. En donde haremos los siguientes niveles. O por lo menos el siguiente nivel que va a ser el de... Mira, si ya sabéis lo que automáticamente... Este, la autopista de champiñones. Y a lo mejor da tiempo para hacer también el de la playa de las conchas, que es este de aquí. Con eso acabaríamos el mundo 1 ya. Así que no queda demasiado. No hace por cien no acabaríamos el primer mundo. Pero bueno, la cosa está... Está ahí, está ahí, ¿eh? El diseño de los portales es como distinto, ¿no? Dependiendo de... Del nivel al que entremos. Es un dato bastante curioso, pero mira. Este como que tiene forma de volcán. El portal este. Por la parte de arriba. Por el parecer tuviera forma de volcán. Y este como que tiene la forma de una concha en su... En su parte de arriba. No sé si lo veis. Qué guapo, tío. Adiós.